y nada te satisface y tú crees en tu pinche puto inconsciente que la única manera de estar satisfecho es drogarte y alcoholizarte, no es cierto simplemente pregúntate primero que quieres llenar hay dos recipientes, el ego y el espíritu, pregúntate cual de ellos dos quieres llenar porque si es el del ego ya valió verga, el ego es el mundo imagínate son 200 países, ya los conoces todos, te vas a hacer viejo y no vas a acabar el mundo puta madre, no te alcanza para comprar todo lo que hay, por eso no hay satisfacción es como entrar a Six Flags y nada más con dos boletitos, dices no mames yo me quiero subir a todos los juegos así es el maldito deseo, miope pero cuando ya lo que quieres llenar es lo espiritual hijos pinche madre entonces, entonces sales de la pinche etapa animal de los pinches instintos, que los instintos no tienen 10 años tienen millones de años, tienen un poder disfrutado los instintos, los instintos es la fuerza de la sin razón los pinches pensamientos irracionales, equivocados, estúpidos y pendejos nacen de un instinto güey y como no tienen razón, pues tu pinche pensamiento es un paradigma, es una idea equivocada no me quieren en mi casa, no te quieren hijo de tu perra madre entonces, ¿por qué vives ahí? que estás en una casita de perro y te dan croquetas no inventes mamadas se dice, siente mi mente que no me quieren porque hay güeyes que los quieren y son unos pinches malqueridos ¿por qué quieres que te quieran? ¿tú qué güey? ¿tú has sentido alguna vez que nadie te quiere? ¿que nadie te quiere? si has sentido amor ¿por qué no? si el amor es a uno mismo el amor es, fíjate que es amor el que se preocupa no sabe nada el que se enoja no sabe amar y el que habla más de los demás de cualquiera no sabe amar esas tres cosas son 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 el sinónimo de que no sabes amar porque ¿por qué me voy a preocupar si me amo? ¿por qué me voy a enojar si me amo güey? ¿y por qué voy a hablar más de mi prójimo si dice ama a tu prójimo como a ti mismo pinche amor debe de ser para el prójimo y para ti si no no es amor güey pero si es una carencia ya valiste verga y luego con la cajita pentejadora si leíste mi mensaje mi amor si me quiere me vas a dar otra oportunidad saliendo del anexo ahora si ya entendí ya comprendí me mandas un abrazo y un beso casi casi le dices me persinas pinche puto maldito todo aquel que esté atrás de dos ovarios una puta falda ese es el más puto del pueblo que ya quiero ver a mi vieja que siento que me hace falta que quiero la vacuidad que pobrecita que si ya comió no 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 tu vieja no te necesita a ti tú necesitas a tu vieja pinche copé copé ¿cómo se dice? esa mamada para ti es ser putón es como el bullying no es bullying son pasados de verga codependiente es ser putón porque como traes una mamá postiza hijo de tu puta madre no es tu esposa te regaña y no dejes los calcetines ahí y que su pinche madre y que a donde vas y que hay putos que van hasta las tortillas los mandan al tianguis hasta con listita y supuestamente son chicarcones no mames yo veo a mi hija no lo tienes con su cabrito dijo no un día llegué y le toqué un laicado y sabe su pinche pesadilla y dice dígame hija de su puta madre pinche voz más gruesa que la mía le digo no pues este vengo a ver a Jorge que pertenecemos a un grupo de doble A y es la hora de la junta no puede ir le digo no como no pues ya le digo que pasa y me asumo y me ha hijado trapeado le dijo ahora comprendo todo este güey no depende de Dios este güey depende de su vieja ya quedó maldito para toda su puta perra de la vida ya le digo con permiso y si quiere venir mañana primero avíseme señor aquí va a estar viniendo así a su perra madre no sabía que yo estaba recuperado y que era espiritual pero me dejaron trapeando y ¿dónde está el carácter? ¿cuál carácter? el que vive con su mamá después de 18 años es un pendejo miedoso el que vive con sus gritos es un puto abusivo miedoso mientras haya miedo no hay carácter güey el que le tenga miedo a su vieja porque tiene un amante te hablo tú puto que tienes amante no te hagas pendejo pues es de cachado porque el alcohólico es tan pendejo que deja huellas la vieja nunca se lleva a la tumba ni en la hacienda entrega la infedicidad ni en la hacienda ni en el padrecito de la parroquia las viejas son vergas pero tú pendejo le cuentas a un güey y el otro a tu vieja para cojérsela pues no mames se te cae la bronca nunca se te cae la bronca hay viejas que no saben son neuróticas hasta que las engañas tiran la plancha a la verga las cartulinas de los niños los pinches huevos en la casuela agarran el cuchillo las hijas de su pincha amenazadora madre y se chingas a tu madre yo me casé contigo por amor yo si creí yo si si hice las cosas mal yo si me enamoré y yo hijo de tu puta madre me lo he pasado planchando la ropa los niños dándote de tragar para que me salgas porque andas con una alcohólica chica mi madre te tira el pinche no te hagan que te ha tirado un pinche cuchillazo huey ay ya 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 como se arma la maratónica porque agarraste una loca la puteó su padre y se la vas a pagar tú la violaron sus primos sus tíos su padrastro perdió con todos sus novios el director le dio un pitufo chingó a su madre y luego se casó con un drogadicto luego con un alcohólico luego con un neurótico y al último la agarraste tú qué poca mi pendeja madre todo lo que aquellos chuleros no escribieron en la hacienda te va a caer a ti güey sí sí ya me pasó no ves que es mucha terapia ay y luego qué puede tan pendejo que ves el putazo y te pones en vez de quitarte güey ahí viene te pones oye esa vieja está loca ya mató un marido te va a cortar el pende en la aurora su pinche me gusta la adrenalina ya está trabajada además me quiere todas tus relaciones han sido destructivas maldito de mierda o dependes de ella y eres bien puto o siempre la manipulas y la engañas culero eres tan culero que la estás engañando de que te vas a recuperar y saliendo la vas a amenazar y te vas a ir emborrachada y le vas a declamar que te anexó y eres tan perverso que aquí finca recuperación contestas bien levantas la mano eres el primero en el servicio siempre sales aplicado no te llevas con nadie a toda madre al candadazo te duermes en tu tribuna pues hasta pareces leírico y hay tiempo que sea necesario en la visita me acompañas a la puerta con qué intención de darle su puta madre afuera porque aquí estás amarrado de tu puta madre estás en las manos de Dios el perro está amarrado y un perro amarrado tiene rabia una pinche rabia así culera de porcilla traía pinche rabia y luego lo encierran y luego lo amarran güey y luego no le dan de comer al colito en diciembre tu medicina güey un culito así de a cañón bien abierto rasurado ay cómo te gusta y aquí volteas y dices chale solo que me mueve este viejito hijo de su ya lo ves en el baño y dices chale será que ahorita es un salivazo y te pasa lo del chinito fíjate fíjate de qué te ves tú mamarras te pasa lo del chinito fíjate qué pasó con el chinito se van unos güeyes al tamar nueve meses hijo de su puta amara al océano atlántico y uno curioso se le para la verga los dos meses y medio y le dice al capitán cuánto llevo de mi no estamos pagando en dólares estadounidenses llevas una feria como ocho mil dos dólares güey está bien quiero una puta quiero una puta se me paró la verga quiero una mujer no pues no hay ¿cómo? en la cocina debe haber una cocinera una recamarea aquí nace en el barco en todo el puto barco somos cuatrocientos güeyes no hay ni una mujer güey no mames y cuando dices que acabamos este pedo te faltan seis meses te hablas contigo y digo puta madre no mames dice bueno pero vamos a hacer una cosa hay un chinito ¿cómo un chinito? pues está güerito tiene las nalgas güerita no no tiene pelo es el alpiño el hijo de su pinche madre o sea está sabrosito oh como como un puto yo quiero una pues es lo que hay pero va a quedar en el anonimato no lo vamos a saber cinco o como pues como cree pues van a decir que soy puto como cinco dice mira tú uno te vas a coger al chinito dos el chinito que es el que va a poner el culo tres yo que te voy a conectar con él y los otros dos sin ser puto me violó mi instinto social emocional y hasta material porque cada que me violaba me dejaba un peso las drogas la mota y el flan estoy hablando de hace cuarenta y dos años muchos de ustedes todavía no nacían y yo aquí a unas calles ya estaba siendo violado es culero es culero sabes que es culero no es que no es que fue mi hermano tampoco es culero güey la verga o los huevos tampoco es culero el cuarto si estaba bonito o feo lo culero es el miedo que se te queda la verga y